como futbolista gol que recuerdas con más cariño con qué jugador vamos a ampliar la pregunta has estado más cómodo jugando delantero eso es de la parte futbolística, ¿qué nos puedes decir de eso, Michel? Pues hombre, goles he metido a muchos por suerte pero los más recordados el gol con el Tenerife contra el Madrid en la primera liga que pierde el Madrid en Tenerife que ese gol todos los años, llevan más de 20 años lo pone en los últimos partidos de liga, cuando se decía liga es un gol que estéticamente no es el más bonito pero siempre estará ligado a mí y luego en el Betis mi mejor gol por lo estético que fue, por lo bonito por lo que representaba y en un derbi contra el Sevilla aquí en el Bahía Marín un gol de cabeza que también lo tengo guardado siempre y lo comparto con todos los Betis porque es un día inolvidable también y como futbolista pues compañeros muchos, me suelo, me llevo con casi todos todavía yo creo que el mejor jugador que fúrbicamente con el que he estado es redondo seguramente llegó a Tenerife muy joven además cuando lo vimos era algo increíble una elegancia futbolística una calidad luego somos muy amigos somos como hermanos y nos llevamos muy bien todavía y como delantero yo por lo que me dicen muchos Beticos también una de las mejores parejas de delanteros en la historia del Betis sabiendo que ha habido muchísimas como Gastón Casa Amato Rubén y Jorge Molina fíjate lo que ha habido Oliveira y Edu pero bueno Alfonso y Pierre pues también me la nombran mucho y es verdad que con Alfonso nos entendimos muy bien una radiografía de aquel gol al Sevilla yo estaba en la grada además yo lo recuerdo pero ¿qué nos puedes decir? ¿cómo fue esa jugada? ¿cómo viviste ese momento ese salto además precedido de tu manera de jugar que siempre tenías ese contacto con los rivales que tanto gustaba al aficionado? ¿qué sentimientos y cómo lo vuelves a vivir? pues fíjate en un derbi además fue mi primer derbi con el Betis frente al Sevilla el día estaba lloviendo no sé si íbamos perdiendo 0 a 1 me parece o no sé si íbamos 0 a 0 no recuerdo bien y estaba bastante picado yo era un jugador caliente de sangre caliente estaba bastante picado con los centrales estaba Prieto Martagón pues imagínate las defensas siempre ha tenido el Sevilla de defensas centrales muy duros deportivos pero muy duros y a mí también pues he sido un delantero siempre duro y estábamos picados en ese momento pues choque codo por aquí codo por allá y esa falta lejana que iba a sacar Yarni que todos sabíamos que Yarni tenía un guante en esa pierna izquierda yo con él me hinché a meter goles porque era las ponía de esa manera de balón tenso como me gusta a mí que mis futbolistas saquen las jugadas de estrategia y solo tienes que poner la cabeza pues en ese momento Yarni puso el centro y yo venía corriendo de atrás y recuerdo que saltó Prieto conmigo o alguno más y le puse la cintura casi en la cabeza y cuando veo que entra entre el pique que teníamos que es un al eterno rival y que conseguíamos igualar el partido en ese momento pues fue inolvidable aparte que fue de esos momentos que vas con tanta pasión que saltas de tal manera que parece que te mantienes en el aire fue un gol inolvidable y que luego lo ves hoy en día y con lo tieso que estoy ahora todavía me pregunto cómo voy a saltar tanto Aquí nos preguntan algunos amigos perdonadme que no me dé tiempo a leeros a todos e intentar un resumen de las preguntas que si Yarni es el mejor asistente lo pregunta Joby Llegas con el que has podido jugar o uno de los mejores Hombre yo creo que sí aparte yo tenía a Yarni por un lado y a Finidi por el otro y luego en el medio tenía a Stossi y a Alexis y a Alfonso es que la verdad que es la fortuna cuando juegas en un equipo como el Betis con esos jugadores pero es verdad que Yarni tenía una zurda fíjate que hace dos años dos veranos estuve en Croacia fui de vacaciones a Croacia y estuve con Yarni lo llamé estuve con él y estuvimos tomando algo y me dan ganas de cuando pedías una copa decirle que me la tirara para rematarlo es muy buena muy buena gente pues bueno de todas maneras porque esto es cierto la manera tuya de jugar para el que no te haya disfrutado en el terreno de juego eras un futbolista intenso un futbolista que no rehuía para nada el envite del rival que ibas al al choque sí o sí primero lo que yo pienso como futbolista lo aprendí con el pronto la verdad que me sirvió porque lo aprendí pronto creo que el mejor futbolista cuando dan conceden el balón de oro y todas estas cosas es verdad que los futbolistas estéticos goleadores que hacen caños que regatean al final es lo que más llama la atención ¿no? pero yo creo que el buen futbolista es el que sabe las condiciones que tiene y las sabe aprovechar al máximo hay futbolistas que delanteros por ejemplo como yo con mi estilo de juego que intentan irse a una banda a recibir a regatear cuando eso no pueden hacerlo porque no lo controlan yo siempre tienes esos momentos que llegas a primera edición quieres hacer todo en un campo pero cuando me di cuenta que mi característica era la potencia la velocidad el remate el desmarque el presionar para ayudar al equipo defensivamente y dije bueno ¿para qué voy a estar inventando cosas que no sé hacer si yo puedo explotar mis características y ser el mejor en eso? y al final gracias a eso lo aproveché y lo hice fíjate